Bueno, vamos hacia la otra sesión, que es el segundo piso. Ahí te les va a explicar muchas cosas allá de... Ella ha estado muchas veces aquí, hermano. ¡Hambre! ¡Ay, marica! Lo que están viendo ahora, no era lo que era. Pero, ¿por qué escaleras? ¿Cuál es el problema con la escalera? No, marito. Disculpame, pero es que... Francia, ¿cómo va a ser pañado? ¿Está la casualidad? No entiendo. Esa marica está muy loca. Porque ya vota el Suárez. No entiendo.